y pasamos con esas que ustedes nos hacen llegar a través del 829-420-1245. Precisamente hablamos de un video que se registró a través de una cámara de seguridad donde se puede visualizar el momento en que un delincuente atraca a una mujer que se está desmontando de su vehículo. Según los comentarios, la dama es funcionaria del Ayuntamiento de Santiago. ¡Gracias!